¿Qué onda con la novela de Tesla y de México? Por fin se confirmó que la planta de Tesla se instalará en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, como era el plan desde un inicio. Y es que, aunque desde el principio la opción principal fue Nuevo León, la competencia y las presiones políticas para llevarla a otro estado no se hicieron esperar. Obviamente la intención del gobierno federal era llevarla al estado de México, donde se encuentra una de sus obras insignia, el AIFA, o a Hidalgo, o al sureste del país, o a cualquier otro estado gobernado por su partido. Para meter un poco de presión, el presidente aseguró que no otorgaría los permisos si se decidiera por Nuevo León, esto con el argumento de la falta de agua en el estado, aunque principalmente el agua que se requiere no es para consumo humano. Al final del día, la única opción para Tesla era Nuevo León, primero por la cercanía del estado con la frontera norteamericana, después porque el gobierno de Nuevo León le ofreció a la empresa cruzar uno de los puentes fronterizos sin peaje. Otra razón es que uno de los principales proveedores de tecnología de Tesla ya se encuentra ahí. Finalmente, en la última llamada del presidente con Elon Musk, la novela llegó a su fin y se alcanzó un acuerdo. Como mencionamos, la planta se instalará en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Y aunque ya existen otras plantas de autos y autos eléctricos en México, este es diferente. La inversión que se estima realiza la empresa es de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Y el derrame económico será brutal, no solo por los miles de empleos que se van a generar, sino también por la economía secundaria que se crea alrededor de un proyecto de tal tamaño que va a necesitar insumos. Las Gigafactories son plantas en gran parte sostenibles. Esta en particular va a producir hasta un millón de autos eléctricos al año. Las baterías de los autos eléctricos son de litio. Sin embargo, hay que recordar que el litio se nacionalizó recientemente, por lo que por el momento Tesla no producirá baterías en nuestro país. Sin embargo, en Sonora se presume que se encuentra uno de los yacimientos de litio más grandes de todo el mundo, además de que se encontrará la planta solar más grande de Latinoamérica, por lo que no se descarta que en un futuro se llegue a un acuerdo para que el gobierno le venda la materia prima a la empresa norteamericana.